...muchísima conmoción, así que vamos a tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el doctor Ángel Keanu Eugiano. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Buenas tardes Martín, buenas tardes a todo el equipo del canal ahí en el piso y buenas tardes a las y los televidentes. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos un poco su impresión de todo esto. El PJ ya ha metido un comunicado al respecto de esta cuestión. Bueno, cuéntenos un poco su impresión. Bueno, es muy grave esta denuncia que se formuló el año pasado desde la misma Dirección Nacional de Migraciones. Y no nos sorprende porque el presidente Macri, recuerdo que asumió como presidente procesado por una denuncia, por un delito de espionaje que fue acusado cuando era la máxima autoridad en la Ciudad de Buenos Aires. Y que ahora se sepan nombres, que se sepa que también esta metodología se usó en la provincia de Entre Ríos. Cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, que bajo su responsabilidad, se hacía espionaje ilegal a entrerrianas y entrerrianos, dirigentes políticos, periodistas, miembros del Poder Judicial, y seguramente también aparecerán otros nombres en los próximos días, vinculados al sector empresario. Es decir, sin límites, violando todas garantías constitucionales, la privacidad de las personas, y llevando adelante claramente una actividad ilegal, ilícita, que, bueno, la justicia determinará las responsabilidades, pero no hay duda que el gobierno de Macri, al cual pertenecía Frigerio, que era responsable como ministro del Interior, va a tener que rendir cuentas en la justicia, porque esta metodología es muy antidemocrática, debe ser condenada, pero lamentablemente era parte de un sistema del gobierno de Macri absolutamente fuera de la ley. Bueno, la lista es muy amplia, ¿no? Son 58.000 personas, según la denuncia, ¿no? Esa es la denuncia que está radicada, bueno, en los tribunales federales en Buenos Aires. Se sabe que, obviamente, que hay de todo el país, se han empezado a conocer, por lo que yo he podido también acceder, como vos estabas pasando recién, ustedes estaban pasando en el programa, en el noticiero, y seguramente habrá más, pero es muy grave, es muy grave porque esto viola todo el sistema democrático, la forma de hacer hasta... No solo una gestión de gobierno, porque la gestión se caracterizó por ilegal, toda, ya lo dijo el presidente Alberto Fernández, ¿no? Es decir, fue una administración fraudulenta la gestión de Macri, pero ahora se agrava porque, además, lo utilizaban como una herramienta electoral. Se hicieron este espionaje ilegal para poder utilizar lo que, de hecho, lo hicieron en las elecciones del año 2019, donde Acán Entre Ríos ganó muy bien en las PASO, en agosto, y para octubre utilizaron todo este tipo de maniobras ilegales, delictivas, para poder acceder a mayor cantidad de votos o quitarle al oficialismo, al frente para todos, o al frente creer Entre Ríos, votos y ganar en algunas ciudades o reducir la diferencia que se había obtenido en las PASO. Es muy grave, ojalá que la justicia rápidamente determine la responsabilidad y que se erradique definitivamente esta forma de gestionar política que la institucionalizó, el macrismo, desde que era máxima autoridad en la Ciudad de Buenos Aires y, obviamente, cuando fue gobierno nacional y, lamentablemente, se replicó en todo el país y aquí con sus representantes en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué se buscaba puntualmente? ¿Qué presume usted, como abogado también, que podía llegar a tratar de encontrar a través de este sistema de espionaje? Veo un montón de personas. ¿Qué datos? O sea, si salían del país o hacían algún movimiento, rápidamente informar eso. Yo creo que utilizarlo como una metodología ilegal de tener un rédito político, como que si la cantidad de viajes al exterior que una dirigente o un dirigente del oficialismo realizara o un dirigente de otro sector que no sea el oficialismo, como puede ser el Poder Judicial, como puede ser el sector empresario o el periodismo, pueda influir porque eran opositores al gobierno de Macri en la elección. Esa fue la metodología, esa fue la intención, la finalidad, claramente, y quizás le haya dado algún rédito o haya formado parte de la estrategia ilícita que llevaron adelante para obtener más votos en las generales en octubre que en agosto. Así que yo entiendo que este proceso ilegal o el procedimiento ilegal lo tenían como parte de una forma de hacer política, lamentablemente, el peor gobierno democrático que hemos tenido en Argentina. Y usted entiende que se van a conocer seguramente en las próximas horas más nombres, ¿no?, de diferentes sectores. Bueno, eso se irá seguramente sabiendo con el correr de los días. Es una denuncia que ya tiene seis meses de antigüedad y que, bueno, seguramente también quienes hasta ahora son involucrados en el espionaje ilegal se irán presentando como querellantes en el juzgado que está tramitando esta denuncia y seguramente con el correr de los días iremos accediendo a mayor y mejor información donde podrán surgir nuevos nombres de entrerrianas y entrerrianos que fueron espiados ilegalmente por el gobierno de Macri y por el Ministerio de Interior que estaba a cargo de Rogelio Figueroa. Bueno, doctor Giano, gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias a usted por la entrevista. Buenas tardes y saludos a todos los televidentes. Cane de ene.